Buenas tardes a todos y a todas, a todas y a todos, vamos a empezar con la actividad que nos convoca en este momento, que realmente es una actividad muy cara para esta Facultad, tanto para las autoridades de la Facultad, lo sé bien, como para la maestría en Educación, pedagogías físicas y problemáticas socioeducativas, como para el Departamento de Ciencias de Educación, como para el Instituto de Investigaciones de Ciencias de Educación, que hemos colaborado para que esta actividad se pueda desarrollar. Hemos invitado y aceptó, afortunadamente, muy entusiastamente, debo decir, al doctor Marquerado, acá presente, quiero decir también que esta fue una actividad organizada desde las diversas dimensiones de la educación pública. Y me parece que no es casual esto. La organizan las diversas dimensiones de la educación pública para ser fieles a la obra y, por lo poco que sé, a la vida también del profesor Abrel. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos colaborado cuatro instituciones para esta actividad. Hemos colaborado, digo, de manera material, también, naturalmente, de nuestro entusiasmo, pero además de manera material, concreta. La Facultad de Ciencias y Letras, ya comenté, las áreas correspondientes, la Unión de Trabajadores de la Educación, adherida a CETERA, a través, básicamente, de su Secretaría de Educación y Estadística. El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Educación, de la Subsecretaría de Equidad y Calidad y del Instituto Nacional de Formación Docente. Y CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Estaba de pensar que CLACSO es un organismo intergovernmental, yo que puedo también colocarlo si ellos estarían de acuerdo que así lo hicieran dentro del grupo de educación pública. Y cuando digo educación pública, en este momento de la vida de América Latina y en este momento de la vida de Argentina, no se le escapa a nadie que esto tiene un sentido sumamente particular. Están presentes en esta mesa la decana de la facultad, doctora Graciela Morgade, además del doctor Apple, por supuesto, y de las dos colaboradoras que lo van a asistir en la interpretación, ya que su español es bueno coloquialmente, pero no tanto para estas cuestiones públicas. Nos acompaña también Angélica Graciano, que es la Secretaria de Educación y Estadística de UTE. Y nos acompaña también Flora Giller, quien es directora de la maestría en Educación, profesora del Departamento de Ciencias de la Educación, investigadora del Instituto de Investigación en Ciencias de la Educación. Ahí por público hay autoridades de diversas secretarías de la facultad, así como el profesor Castorina, director del Instituto de Investigaciones, el profesor Suárez, director del Departamento de Ciencias de la Educación. Hay muchos estudiantes de la maestría, hay docentes de la casa. Todos ustedes saben quién es el doctor Apple, y por eso están acá. Tanto los pedagogos como los que no son pedagogos. Lo que quiero decir es que en el caso de Michael hay una cosa interesante, y es la resonancia personal que tiene para nosotros, sobre todo para los que pasamos una cierta edad, para los que ya no tenemos más 20 ni 30 años, tiene una cierta resonancia. Sus obras empiezan a llegar a Argentina en un momento muy particular, porque empiezan a llegar a Argentina después de 1984, después de la recuperación democrática, empiezan a llegar cuando necesitamos ideas que superen el reproductivismo esclarecedor pero brutal de los 70. empiezan a llegar a la década del 80 cuando necesitamos críticas de otro tipo, críticas que nos hablen de la resistencia, que nos hablen de la oposición, que nos hablen de la construcción y de la producción, más allá de la reproducción. En este sentido, es que digo que tiene una resonancia muy especial, posiblemente los más grandes del público, lo primero que habrán leído de Michael es una fotocopia, un poco gastada, reproducida varias veces. Los libros españoles empezaron a llegar después. empezaron a llegarnos ya más cerca de la década del 90. No es la primera vez que Michael Appel viene a esta facultad. Ya había estado antes en esta facultad y también en la facultad de Derecho. Quisimos traerlo nuevamente en el 2004, pero no pudimos hacerlo de manera que nos conformamos con una teleconferencia y un texto de él en los 25 años del Biología y Curriculum. texto del que me parece que no tiene, que le voy a hacer entrega en el Ateneo, porque lo encontré después de mucho buscarlo en mi casa, se lo voy a entregar en el Ateneo, en el Instituto de Investigaciones. y esta pequeñísima ceremonia en este lugar tan importante de la facultad es solamente el inicio del Seminario de Mastriga, que en realidad es algo que nos enorgullece enormemente. y bueno, no voy a decir nada más para no tomar más tiempo. Supongo que le damos la palabra a la decana para que abra él. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Realmente presentar Michael Appel en la facultad de filosofía y letras que en este momento es toda alegría y todo, como decía Silvia recién, un honor, un orgullo y también, de alguna manera, una oportunidad de hacer memoria porque las lecturas de los textos de Appel fueron para quienes, como en mi caso, estudiamos en la dictadura, porque yo estudié en la dictadura, poder tomar contacto con la sociología crítica de la educación y poder tomar contacto con otra manera no liberal de mirar los procesos educativos realmente también fue de un crecimiento y de una oportunidad intelectual y personal que, bueno, que efectivamente nos marcó a muchas personas que no estudiamos el grado de democracia las oportunidades de estudiar después de hacer los cobrados la circulación de materiales fue ello que nos habilitó a construir vidas críticas en lo que sabíamos, nos molestaba, nos perturbaba y estaba silenciado en la universidad de la dictadura y no es casual y por suerte estamos en esta aula como saben, es el aula que también intenta mostrar viva la memoria de los compañeros y las compañeras desaparecidos de esta facultad entonces la primera cuestión que quiero decir es es una alegría, es un honor bueno, una serie de sentimientos muy mezclados por otra parte, ya como autoridad de esta facultad quisiera señalar y tal vez darle al profesor a un poquito más de información contextual que la maestría en pedagogías críticas y problemáticas socioeducativas haya logrado concretar este seminario no solamente es un producto del enorme trabajo que quiero reconocer públicamente de las directoras de la maestría de las directoras y del equipo que la acompaña en este momento hay un trabajo de personas, por supuesto y también hay un proyecto político para la universidad y para la facultad y este proyecto político está encarnado en esta iniciativa todos y todas sabemos que los posgrados en nuestro país, si bien tenían una tradición importante de la universidad pública tuvieron un estallido una enorme discusión y creación en los 90 y que los posgrados estuvieron muchas veces ligados a proyectos vinculados con lo que podríamos pensar un empobrecimiento académico del grado un aportamiento del grado y una diversificación de instancias de posgrados pensadas, además de ser remuneradas de ser rentadas, traceladas pensadas como una profundización que iba a ser necesaria porque el grado iba a ser de menor calidad quiero decir que el proyecto político que encarnamos es un proyecto que por una parte pensamos que el grado universitario tiene que mantener un fuerte peso de calidad teórico y también, por supuesto en sus dimensiones tecnológicas y pragmáticas o para decirlo de otra manera un grado universitario vinculado fuertemente con las necesidades de la sociedad que sostiene a la universidad que siempre decimos es no arancelada pero no es gratuita porque efectivamente hay pueblos que la pagan el grado fuerte un grado fuerte y posgrados también fuertes significativos fuertemente orientados a dialogar con las políticas públicas y las necesidades también de conocimiento más específico en el caso de los posgrados más vinculado con problemáticas puntuales y locales pero fuertemente articulado con las necesidades sociales y el grado y el posgrado en diálogo con organizaciones sociales de la comunidad con organizaciones del territorio que en el caso de la ciudad de Buenos Aires a veces nos es muy esquivo y también con otros organismos de las políticas públicas las políticas públicas del Estado estamos diciendo una universidad en diálogo manteniendo la autonomía que por supuesto sostenemos como valor pero al mismo tiempo pensando en una definición de autonomía que no nos transforme en repúblicas en embajadas o en todo caso en personas que monologan o dialogan con muy escasas digamos sujetos considerados significativos este proyecto de facultad de filosofía y letras de universidad de alguna manera creo se ejemplifica con esta actividad una actividad académica vinculada con otras organizaciones vinculada con una maestría que tiene como propósito central tomar en un análisis teórico profundo los problemas de la educación y también encontrar posibilidades para encaminar proyectos para trabajar en común con otros y otras que están comprometidos en el sistema y cuando digo el sistema digo la universidad también es el sistema educativo y esto también es un posicionamiento político y por último también quisiera decir que también tenemos la alegría de anunciar fue votado ayer que el doctor ha sido votado en el Consejo Superior y había llegado con el doctor Rodríguez Causa el diploma que lo acredita se está tramitando probablemente la semana que viene tengamos el acto formal pero lo vamos a tener antes que se vaya 16 a donde sea vamos a hacerlo pero es una gran alegría hacerlo y quiero decir que fue una gran alegría y esto lo quiero decir casi en términos personales poder defender la propuesta del doctor Rodríguez Causa para Apple en el Consejo Superior como ustedes saben un ámbito no mucho clive a escuchar o a a recibir y menos que menos a tener en muchas de sus unidades académicas el tipo de debate que nosotros estamos queriendo sostener para la universidad entonces también yo solo le agradezco sigo agradeciendo ya al doctor este gesto de venir a la facultad de venir a la Argentina todos sabemos que también es un esfuerzo personal así que le agradezco y también le agradezco la oportunidad que nos dio para poner en palabras no solo en nuestras facultades sino también en la universidad que queremos de la educación pública de la universidad pública que queremos del conocimiento que queremos de la pedagogía y cómo vamos y cómo vamos a defender a la pedagogía a las ciencias de la educación en un momento en que si bien tenemos políticas científicas de fuerte apoyo en general a la investigación tenemos que estar discutiendo en muchos ámbitos que se trata de un conocimiento relevante significativo que merece apoyo y por lo tanto también merece financiamiento entonces todas las operaciones todos los actos todas las prácticas que podamos tener en dirección a visibilizar la relevancia de nuestro conocimiento también van construyendo a un campo que reitero debe todavía ser así que con esta introducción y ya disculpe que me extendí pero me parece que es una ocasión para para compartir una cantidad de informaciones y también de sentimientos bueno pero nuevamente darles las gracias la bienvenida darles las gracias a ustedes por estar acá y bueno espero y me aseguro que el seminario va a ser muy aprovechado y que bueno que ahora muchas más actividades emocionando ahora creo bueno bueno gracias bueno buenas tardes compañeros compañeras primero les quiero agradecer a la Universidad de Buenos Aires a ustedes a los compañeros y compañeras académicos que nos hayan invitado a a a ser parte de esta invitación a a Michael Apple y que hayan pensado en la Unión de Trabajadores de la Educación como una organización eh que comparte muchas luchas ustedes nos acompañan siempre en todos los debates que tenemos que dar tanto en la calle como en la legislatura como eh formando a nuestros delegados y eh nos parecía que era una gran oportunidad para que nuestros delegados de escuela conversaran tuvieran una conversación con Michael así que eh aprovechamos esta oportunidad para organizar en el marco de la formación pedagógica y sindical donde reunimos a los delegados una vez por mes y discutimos cuestiones vinculadas a la política educativa y a las reivindicaciones del sector eh vamos a tener la gran oportunidad de que nuestros delegados eh conversen y participen eh de una conferencia con Michael Apple el otro el otro viernes quiero destacar creo que ustedes ya lo saben pero siempre es importante decirlo que nosotros venimos desde la asunción de del macrismo en la ciudad de Buenos Aires venimos dando batallas algunas pequeñas otras muy grandes respecto del avance del neoliberalismo en la ciudad de Buenos Aires eh un gobierno que es eh una prueba que se puede extender en todo el país y que habíamos creído que que esto no iba a volver a suceder por lo menos en Argentina y sin embargo tenemos una avanzada de la derecha eh muy muy importante en todo lo que es lo público eh desfinanciando vaciando desacreditando y teniendo una política que es sumamente restrictiva con el sector público educativo así que para nosotros yo el día lunes estuve en la presentación que que se hizo en el INFO eh que trabaja estaban trabajando con institutos de formación docente y la verdad que yo decía que oportuno este encuentro entre las universidades el ministerio de educación CLACSO y el sindicato de base de CETERA porque eh creo que nosotros tenemos que volver a mirar bien esta tensión entre lo público y lo privado porque a pesar de las políticas nacionales y del fuerte impulso que se le está dando al Estado hay eh sigue por lo menos en el imaginario social que lo privado es mejor que lo público de hecho en la ciudad de Buenos Aires tenemos el 52% del sector privado educativo y el 48% en el sector público nosotros tenemos que estar constantemente dando cuentas rindiendo cuentas de lo que enseñan los maestros y los profesores y de hecho también eh en relación a esto a rendir cuentas hay un impulso de la creación hacia la creación de un instituto de evaluación docente un instituto autárquico de evaluación docente que eh estaría ya consolidando un modelo de evaluación que no es eh la evaluación que nosotros creemos que sea formativa integral eh de las instituciones es decir que nos eh el avance sería ponernos un poquito más en esta competencia entre escuelas las competencias entre alumnos y y creo que eh hemos dado una batalla que no fue la final porque hemos ganado que no se vote en la legislatura pero también tenemos noticias que van a volver a presentar el proyecto de instituto de evaluación antes de las vacaciones en la legislatura o sea que ahí tenemos como dos ejes que creo que nosotros tenemos que debatir con ustedes que son los investigadores pero también tenemos que intentar que nuestros maestros y profesores eh construyan conciencia alrededor de esto que las batallas se dan paso a paso y en la medida en que nosotros construyamos una correlación de fuerza para vencerlos es decir que también eh tenemos que ver cómo se juegan las elecciones en la ciudad de Buenos Aires y tenemos que ver cuál es la avanza los otros avances que se hicieron en esta materia creo que el último y ustedes ya seguramente lo conocen fue la inscripción online que eh y se inscribieron a todo a todo el sistema educativo mediante computadoras mediante un sistema rompiendo la relación de los padres con la escuela esa esa primer relación eh que los padres van a conocer la escuela les gusta la escuela les gustan los maestros les gustan los directores eso se rompió y eh se hizo a través de un sistema en los sectores populares se cobraban en los locutorios entre 50 y 100 pesos para anotarlos anotar a las familias en las escuelas muchas de las familias quedaron fuera por fuera de las vacantes en el nivel inicial eh del sistema público y hubo nuevamente un corrimiento de matrícula hacia el sector privado entonces me parece que o nos pareció que nosotros tenemos que profundizar esta alianza este acompañamiento estos espacios de militancia pedagógica para vencer derrotar al neoliberalismo en la ciudad de Buenos Aires y no permitir que avance en el resto del país por eso mi presencia como representante de los trabajadores de la educación de la ciudad agradecerles a todos muchos de los compañeros y compañeras académicos que hoy están acá para que comparten con nosotros vienen al sindicato a trabajar con los maestros en forma directa se los quiero agradecer públicamente porque todo eso fortalece nuestra organización y nosotros vamos a seguir peleando con la alegría y la convicción de siempre así que muchas gracias por este espacio bueno buenas tardes a todas y todos yo quiero contar un poquito la historia de esta venida de aflo de nuestra maestría cuando empezamos a conversarlo y después cuando vimos el programa nos que gira justamente sobre el neoconservadurismo el neoliberalismo el sentido común y el sentido común de derecha y cómo romper el sentido común de derecha y construir un nuevo sentido común nos preguntamos estábamos en una tensión si teníamos que dar esto en estos momentos o si había que dar o poner más el énfasis en todo lo nuevo que está sucediendo en el sistema educativo es decir cómo ha ingresado al sistema educativo el tema de la defensa de los derechos humanos y se ha arraigado en el sistema cómo participan los estudiantes en iniciativas de derechos humanos de construcción de ciudadanía activa cómo digamos el tema de los pueblos originarios el tema de las defensas de ecológica la defensa del medio ambiente bueno la música las orquestas estudiantiles o sea todo un nuevo clima que se da en la educación especialmente en la educación pública que la hace muchas veces irreconocible especialmente en las escuelas secundarias diría con respecto a la educación que hemos conocido en décadas anteriores a nosotros nos pasa como docentes empezamos a hablar de la escuela secundaria habitual la que fue habitual en nuestro país y nuestros estudiantes no la conocieron todos nuestros los que llegan hoy a la universidad cursaron la escuela secundaria en los últimos diez años entonces conocen otro clima de democracia y se respira otro aire en las escuelas y en la educación en general sin embargo reflexionamos sobre esto que decía Angélica ¿por qué gana el neoliberalismo? ¿por qué gana el neoconservadurismo? ¿por qué siguen digamos ganando posiciones adeptos opinión pública construyendo sentido común manteniendo el sentido común de derecha especialmente en la ciudad de Buenos Aires y nos pareció que esto era un aporte muy importante para nuestra maestría y para la construcción del pensamiento alternativo contra hegemónico en nuestra ciudad y como parte de esto en el país fue un intercambio que tuvimos con Graciela hace casi un año para decidirnos si sí o si no creo que fue después de las elecciones en la ciudad y eso nos terminó de decidir como decía Silvia nosotros conocimos a Apple y a todas las corrientes que planteaban más allá del reproductivismo la oposición y la resistencia en educación en el segundo lustro de los 80 y después en los 90 y cuando damos teorías de la educación destacamos mucho este giro de sólo explicar cómo el sistema educativo reproduce la sociedad capitalista etcétera etcétera a explicar los movimientos de oposición y resistencia yo quiero decir que personalmente cuando empecé a leer esta bibliografía entendí por qué podemos marchar cantando desde la resistencia a la victoria y nunca podríamos decir desde el oposicionismo a la victoria porque el oposicionismo como actitud individual o aislada más destructiva que constructiva no alcanza a marcarnos un camino colectivo constructivo de levantar alternativas y por eso digamos toda la potencialidad de las teorías de la resistencia en las que Mike Lab ha trabajado muchísimo sin embargo hoy nos encontramos también ante un momento relativamente nuevo distinto o nuevo y distinto o sin relativamente en nuestros países en América Latina donde de pronto nos encontramos ante la alternativa en muchos casos de tener que asumir posiciones de gobierno tanto en general como en el campo educativo y por supuesto en la universidad donde siempre hemos ejercido actividades de gobierno desde los más distintos claustros desde los más distintos ámbitos sea en extensión universitaria en el campo estudiantil en graduados en docentes no docentes etcétera y esto nos lleva a plantearnos que tampoco la resistencia nos alcanza del todo porque no se trata solo de resistir lo que nos imponen sino de empezar a construir nuevas alternativas propositivas constructivas que no solo elaboran un contradiscurso sino que elaboran un discurso propositivo y acciones y praxis educativas propositivas alternativas entonces estamos como pasando por todo lo que se da lo que se dio a través de los distintos estadios digamos del pensamiento y de la teoría pedagógica son distintas actitudes que conviven en nuestra práctica de lucha por la educación pública hay momentos de oposición como fueron la oposición a los cambios de planes de estudio en la enseñanza técnica el año pasado o a la evaluación docente o al levantamiento de las juntas de las juntas de clasificación docente o al problema de la inscripción online pero hay también actividades de resistencia y actividades de gobierno en esto de las actividades de gobierno se junta quizás muy gráficamente el arriba con el abajo nosotros tenemos otro de los temas que toca Mike Lappel los medios de comunicación de masas tenemos una nueva ley de medios audiovisuales que surgió a partir de propuestas del ambiente universitario y de profesionales de la comunicación de nuestra facultad de ciencias sociales la propuesta de los 21 puntos para la nueva ley de medios de comunicación audiovisuales que después es aprobada por el parlamento es llevada adelante por el poder ejecutivo es peleada en las calles es aprobada por la corte en una instancia pero que esto que fue de abajo para arriba hasta transformarse en ley no pasa a tener vida automáticamente si cientos y cientos de localidades poblaciones escuelas no abren sus medios de comunicación alternativas los nuevos movimientos sociales las escuelas en las radios escolares en los circuitos de televisión en las televisiones abiertas nuestra propia facultad y universidad aportando hay 42 creo canales de televisión universitarios entonces en la construcción de una nueva hegemonía en este sentido digo no nos alcanza la oposición y la resistencia necesitamos también una acción proactiva de construcción de una nueva hegemonía o contra hegemonía quizás cuando uno piensa en los derechos humanos y en las libertades es el aspecto que más se ha consolidado en nuestra educación el repudio al golpe de estado el repudio a las juntas militares el repudio a los secuestros las torturas las desapariciones el secuestro de los niños pero hay otro aspecto que quizás que sigue persistiendo que es el tema el problema de la discriminación la discriminación sigue existiendo en las aulas por parte de los docentes de los chicos de los jóvenes de raza de género de etnias con respecto a los pueblos originarios al uso de distintas lenguas etcétera y este es un problema muy duro digamos de pelear y de remontar que necesita mucho de nuestra pedagogía y en el que también sabemos que el doctor Apple ha hecho aportes muy importantes y que esperamos aprender y recoger ¿no? Entonces digamos estamos en un momento interesantísimo de la situación política y educativa de nuestro país en el que se ponen en juego las distintas categorías y donde además es necesario construir categorías nuevas a las que ya tenemos y estamos en una situación en la que como decimos siguiendo el tema de Simón Rodríguez decimos o inventamos o erramos y estamos todos convocados a inventar a construir a llevar adelante nuevas alternativas lo último que quiero decir y que es por lo que me decía que estaba emocionada no era porque me recomiendo aquí sino para recordar que hoy es el día del 45 aniversario del Corpo Brasil bueno ahora le toca al doctor le toca al doctor sentirse bienvenido y espero que se sientan muy bien aquí gracias Gracias. Estamos discutiendo a la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de manera tal de que si los micrófonos están suficientemente altos puede ser arrestado cuando llegue de regreso a Estados Unidos. Así que si prenden sus teléfonos celulares, por favor, se va a hacer más difícil para los militares tomar posesión del mundo al escuchar su palabra. De manera más seria ahora. Estoy en la panza de la bestia. Estoy en la barriga de la bestia. Y por eso mismo, no hablo español. Así que aprendí en la escuela secundaria de decir que me llamo Miguel Mantana. Bueno, todo el mundo lo entendió. Aprendió en segundo grado a decir su nombre en español. Y decir gracias. Porque su profesor en la escuela secundaria era de Madrid. Y entonces odiaba a todos ellos porque pensaba que eran pobres y estúpidos. Quizás fue pobre, pero nadie en esta habitación puede ser llamado estúpido. Entonces tiene que empezar con una disculpa. Entonces no habla un lenguaje que tiene una historia de poder. Pero hay un beneficio de esto para él. Si él dice algo que ustedes no están de acuerdo, puedo echarle la culpa a la traductora. Ahora sí de manera seria. No es la primera vez que estuve en Buenos Aires. Y no es la primera vez que estoy en la Universidad de Buenos Aires. Y la primera vez que estuve aquí, este cuarto, este aula no estaba así como lo vemos ahora. Es un honor estar en este aula. Este es el aula correcto para hablar de lo que vamos a discutir hoy. En tanto, las personas que están ausentes deben estar presentes. Hay memorias. Voy a decir algunas cosas y pararemos. Mi pasado en la UBA tampoco es sobre la pérdida de las personas. Pero cada vez que vengo aquí, siento que estoy regresando a casa. Porque ustedes están manteniendo vivas las luchas que son muy difíciles de sostener en el resto del mundo. Este edificio da cuenta de eso. Habla de esto. No es solamente las ausencias presentes. Esto era una fábrica. Las personas trabajaron aquí. Ustedes también trabajan aquí. Pero este edificio da cuenta de una memoria, de un recuerdo. Y esto es también parte de lo que voy a hablar en mi presentación. Por último, la primera vez que estuve aquí, personas como ustedes en este aula las personas como ustedes estaban enfrentando el momento en que se estaba diciendo, se estaba mencionando que iban a aumentar las cuotas, las matrículas al ingreso a la universidad. Entonces, me solicitaron que lidere el grupo de UBA para marchar a la plaza del Congreso. Todavía puedo oler el gas lacrimógeno. Entonces, disculpenme si cada tanto voy a mirar hacia alrededor y ver si alguien está sosteniendo una lata de grasa lacrimógeno. Entonces, las dejaré con una pregunta. ¿Debo practicar mantener mi respiración en la UBA? Para muchos de ustedes vamos a estar juntos seis sesiones. No vengo solamente aquí a enseñar, sino a aprender. Entonces, es un honor y es un placer estar aquí con camaradas. Y también con ellos, con estas camaradas. Gracias. 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 Tenemos que agradecer la posibilidad, un área específica de la facultad, del área de informática, la posibilidad de tener esta grabación. Estamos transmitiendo en tiempo real a la Mediateca de la Facultad. Y doy un pequeño ejemplo. Esta facultad tiene estudiantes e investigadores en un lugar muy remoto que se llama Tilcara, en la provincia de Jujuy. Justamente, les hemos enviado a nuestros estudiantes de la maestría en Tilcara el link para que puedan seguir la conferencia, este acto y la conferencia que sigue, que lo puedan seguir en tiempo real desde allá. Porque, bueno, y esto es gracias a los compañeros del área informática. Así que esto quería agradecer. Disculpen, simplemente que, bueno, vamos a hacer un intervalo. Bueno, entonces, nada, hacemos un intervalo de media hora, porque a las 7 esperamos que vengan los que terminan las clases a las 7, o los que empiezan las clases a las 7 y que habían quedado en sumarse a la clase pública. Así que hacemos un intervalo y media hora. Gracias.